La ciudad donde la vida se hace ancha, la ciudad de mis nietos, de mis hijos. Bueno, habrán escuchado esta voz. Ailín Asiente con la cabeza le gustó el tango de cantado por nuestro columnista de los martes, Claudio Lozano. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien a mí? Ahora sí, y también mientras cantabas el tango. Bueno, porque yo tengo alguna interferencia, no me llegaba bien por eso. Debe ser que no me quería escuchar, pero bueno. No, se escuchó muy bien, y nuestra operadora, que recién lo escuchaba hoy, asentía con la cabeza y dice, muy bueno. Así que, felicitaciones por eso. No, no, se escuchó bien. Bueno, bueno. Quedá tranquilo. Bárbaro. Bueno. Muy bien. Bueno, felicitaciones y vamos a la cancha con la columna. Bueno, la verdad que no tengo muchas alternativas. Es muy difícil correrme de lo que fue la presentación hecha el domingo por el presidente de la nación. Lo primero a decir es que el otrora exitoso panelista televisivo, hoy devenido en presidente, tuvo un considerable fracaso, ¿no? Porque eligió el prime time, el horario principal televisivo de la noche para presentar esto y cosechó un apagón mayúsculo por parte de buena parte de los televidentes, ¿no? Fue un apagón realmente que es demostrativo de que algunas de las indicaciones que están empezando a traer algunas encuestas que estamos recibiendo respecto al declive, digamos, de la imagen del presidente y de la gestión, va empezando a tener un viso de realidad. De hecho, creo que como ya ocurriera en otras circunstancias históricas recientes y en los 90, esto también fue así. De hecho, tanto vos como yo participamos de la pelea de los jubilados contra lo que era el proceso de privatización del régimen previsional en el marco de la experiencia de Menem y Cavallo. Realmente el tema de los jubilados, una vez más, vuelve a sensibilizar a la sociedad argentina y creo que ha hecho estragos en la legitimidad del gobierno nacional que, más allá de haber cosechado una victoria en el Parlamento, creo que fue una victoria que le costó mucho. Dicho esto, respecto a lo presentado... La otra cosa, apunto a los oyentes cuando hablabas de recordar, es que en los hechos fundacionales de la Central de Trabajadores Argentinos, allá en los 90, estaba la pelea en contra de la privatización del sistema jubilatorio. Claudio Lozano es uno de los que más escribió sobre eso y también demostrando cómo se perdía plata, el Estado perdía plata con la privatización, cosas que después se utilizaron como argumentos en la época del kirchnerismo, Amado Boudou y todo lo demás, para recuperar en parte eso que se había privatizado. Lo quiero mencionar y recordar porque creo que es muy valioso que tengamos historia, que rememoremos la historia porque las peleas que se perdieron en algún momento, porque se dieron, se pudieron recuperar. Así es, así es. Y además, como no las abandonamos, las seguiremos recuperando. Sí, sí, sí. Y digo, pero bueno, yendo a lo que hizo, lo primero que hay que decir es que el presidente no dijo una sola palabra sobre el presupuesto, no dijo nada concreto, simplemente utilizó el espacio y la audiencia televisiva para repetir las solceras que le conocemos respecto a la limitada teoría económica con la que se maneja. Es bueno e importante señalar que puso un eslogan que recuerda a la dictadura militar de Martínez de Ocividela cuando dijo con toda claridad que el objetivo era achicar el Estado para agrandar y ahí produjo un cambio que no es menor porque dijo para agrandar la sociedad. Recordemos que Martínez de Martínez de Ocividela decían achicar el Estado para agrandar la nación. Este cambio de nación por sociedad no debe ser visto como un error. Tiene que ver con algunas cosas que alguna vez ya hemos comentado, no hay idea de nación en el dispositivo de pensamiento de esta propuesta que encabeza mi ley. El componente anarco y las tendencias más generales que vienen impulsando tienen más que ver con un proceso de disolución de la nación argentina en el marco de esta suerte del topo que viene a destruir el Estado y de laurad de Martínez de Obama durante y está en la kingdom toda la paz de la nación argentina en el marco de Iria efe Summer de Ocividela. megaminería en la cordillera, el continente antártico abierto a las potencias, etcétera, etcétera. Este eslogan dictatorial reformulado en el marco del anarquismo y la tendencia a la disolución nacional es el que de alguna manera engloba el planteo político que hizo Milley. El segundo punto es la regla fiscal que planteó, que obviamente dice, y aparte él se encargó también de decirlo, que más allá de las estimaciones presupuestarias, no importa si están bien o están mal, el presupuesto tiene un solo norte, que es garantizar los pagos de la deuda pública. Es decir, acá y de hecho en la presentación presupuestaria, el primer artículo dice necesitamos cancelar deuda por tanto y consecuentemente el superávit que necesitamos es este. Y a partir de allí, digamos, dada la estimación de recursos, se establece cuál es el nivel de gasto. Pero lo que no se toca es el superávit. El superávit con destino al pago de deuda pública es lo que en todo caso, es el altar en donde se inmola todo tipo de discusión respecto a distintas cuestiones que uno pueda colocar como responsabilidad del Estado. Esto además se fundamenta en una mentira. La mentira que Milley transmite es que en realidad esto es así porque en su momento el déficit del Estado produjo el endeudamiento. Entonces, el modo de solucionarlo es ahora necesitamos superávit para cancelar esa deuda que acumulamos durante años y años de déficit. La verdad que la historia no le asiste, la verdad, a Milley. Es exactamente al revés. El componente estructural del déficit fiscal de la Argentina es el endeudamiento. Es al revés. No es que el déficit produjo la deuda. El salto que hay de 8.000 millones de dólares de deuda pública al final del gobierno de Martínez de Hoz hasta los 40.000 o 45.000 millones de dólares a la salida de la dictadura tiene que ver con un proceso donde fue el endeudamiento de los grandes capitales privados vinculado a la acumulación financiera y luego estatizado lo que generó un gasto sin contrapartida de recursos que se transformó en un gasto imposible de afrontar para un Estado que jamás había evaluado la capacidad de pago sobre esa deuda porque nunca la había tomado. En realidad, toda deuda que se toma sin evaluar su capacidad de repago luego, cuando uno no tiene los recursos suficientes para poder afrontarla se resuelve tomando nueva deuda. Y ese fue el camino de la Argentina a partir de allí en donde se toma nueva deuda para cancelar una deuda vieja una deuda vieja que en realidad fue originada por el endeudamiento privado en un contexto dictatorial con contenidos muy claros de ilegalidad e ilegitimidad y en el marco de la jurisprudencia internacional existente de una deuda odiosa. Este proceso se vuelve a repetir en la década de los 90 en el marco del plan Brady allí nuevamente es el endeudamiento del capital privado el que va a marcar los ritmos de la expansión de la deuda pública y nuevamente vuelve a ocurrir lo mismo en el marco de la experiencia del macrismo en donde además en todos estos casos esto es acompañado del proceso de fuga de divisas que no es un proceso posterior por los desequilibrios que generó el déficit sino que viene de la mano del proceso de endeudamiento que hizo que la Argentina saltara de 8 mil millones de dólares cuando se fue Isabel Perón a 452 mil millones de dólares que tenemos hoy contra otra tanto otro más de 400 mil millones de dólares de residentes locales en el exterior por lo tanto miente mi ley cuando dice el déficit es la causa de la deuda la deuda es la causa del déficit en ese marco el otro elemento importante que mi ley planteó es que dijo cuáles eran las responsabilidades del Estado y este aquí que lo que nos dijo fue que era el orden macroeconómico las relaciones exteriores y el imperio de la ley es decir la salud la educación la jubilación el desarrollo este la vivienda nada tiene que ver con la responsabilidad es más dijo eso tiene esto lo debe resolver el mercado o agregó los estados subnacionales ¿qué son los estados subnacionales? las provincias las provincias y ahí les dijo algo a los obsecuentes gobernadores que lo acompañaron con el pacto del 9 de julio les dijo miren muchachos yo ya hice todo el ajuste del Estado Nacional ahora ustedes tienen que ajustar 60.000 millones de dólares por si no se querían enterar que en realidad esto nosotros ya lo alertamos en otras columnas cuando mi ley decía que quería llevar el gasto al 25% del producto y donde por lo tanto una parte muy importante le correspondía a la provincia ahora ya le puso un número 60.000 millones de dólares ¿vos sabés cuál es la coparticipación total que este presupuesto establece para el 2025? establece 52.000 millones de dólares es decir el ajuste que está pidiendo mi ley supone 20 meses de coparticipación ese es el ajuste que le está pidiendo a las provincias argentinas digo para que los gobernadores se enteren en realidad si uno toma más o menos cuál era el gasto público total de todas las provincias a finales del 2023 que estaba en el orden de los 90.000 millones de dólares estos 60.000 millones de dólares es más del 60% del gasto total de todas las provincias argentinas esta es la locura que mi ley está planteándole planteándole a los gobernadores que van a tener que ajustar en esta dirección en una magnitud de este tenor y por supuesto obviamente digamos sin que el Estado tenga responsabilidad sobre absolutamente ninguna de las funciones a las cuales nosotros podemos normalmente este mencionar el otro punto que me parece importante es por qué mi ley no habló de ningún número por qué no dijo nada de lo que luego se fue se fue conociendo a partir de que se presentó el proyecto en el Congreso y la verdad que no dijo nada porque si uno toma en cuenta las tendencias que hoy tenemos en materia de política económica y en donde lo que tenemos es una tendencia en donde tenemos un mercado interno deprimido con una recesión profunda salarios en baja tasa de desempleo en alza y con una apuesta a una salida exportadora basada en la sobreexplotación de la naturaleza y financiada por el Estado sobre la base del régimen de incentivos a las grandes inversiones la salida en base a colocar recursos primarios en el exterior esta idea de una especie de extractivismo depredador en donde además el Estado no se va a quedar con prácticamente nada de la renta asociada a la explotación de esos recursos naturales y a su exportación porque las ventajas cambiarias tributarias y adobaneras las que establece el RIGI de alguna manera implica que el Estado no se va a quedar con nada al contrario va a poner recursos para financiar las grandes inversiones ese extractivismo de alguna manera implicaba que si no me voy a quedar con nada de renta los recursos del Estado van a ser menores y a la vez si el mercado interno va a estar deprimido en la lógica en la que viene teniendo la economía los recursos que proceden del mercado interno los tributos los impuestos tal cual viene pasando desde que asumió mi ley no hacen otra cosa que caer o sea que la recaudación tiene límites muy precisos es más ellos están anunciando que a partir de diciembre no van a cobrar más el impuesto país el cual ya lo redujeron del 17 al 7 y que directamente a partir de el comienzo del año próximo no lo cobrarían por lo tanto nadie podría esperar una recaudación en alza y a la vez lo que tenemos son compromisos de deuda pública tanto porque le trasladaron la deuda del central al tesoro como por los vencimientos con los acreudes privados y por el crecimiento de la deuda bruta que saltó de 370 mil a 452 mil 82 mil millones de dólares de nueva deuda es decir lo que tenemos es una una perspectiva en donde con menos recaudación vamos a tener mayores compromisos de deuda y consecuentemente lo que vamos a tener es un ajuste perpetuo es decir extractivismo depredador sin captura de renta por parte del estado acompañado de un ajuste perpetuo en el mercado doméstico esto es lo que uno podría decir que va a pasar en la Argentina por las tendencias que están presentes hoy sin embargo el presupuesto plantea algo que es increíble por eso es que creo que mi ley ni siquiera lo mencionó y por eso además dijo nuestras estimaciones pueden ser falsas lo que si nosotros siempre vamos a garantizar el pago de deuda pública que es lo que se garantiza con el ajuste que está planteando y con el extractivismo y la venta de nuestros recursos primarios pero en realidad este cuando uno mira el presupuesto lo que están planteando es que vamos a vivir en el país de Alicia en el país de las maravillas porque en realidad vamos a tener una reactivación del mercado una reactivación del 5% del producto sobre la base de la expansión del mercado interno y el consumo con crecimiento del empleo y los salarios esto es lo que dice el presupuesto que en todo caso plantea la presentación que se hizo por parte de mi ley ahora todo esto está basado en una cuestión interesante que es que de buenas a primeras la inflación de este mes por ejemplo septiembre de acuerdo a lo que dice el presupuesto tendría que ser del 1,2% cosa que todos sabemos que no va a ocurrir es más dice que el año va a terminar con 104% de inflación cuando en realidad nosotros ya hasta agosto tuvimos 94,8% y en realidad para que se cumpla la pauta que están planteando tendríamos que tener apenas 1,2% de inflación en septiembre octubre noviembre y diciembre es decir parece raro que esto pudiese ocurrir en la Argentina y es más para el año próximo para el 2025 que es de lo que habla el presupuesto está planteando que en realidad vamos a tener una inflación del 18% apenas 18,3% es el índice de precios al consumidor y en realidad eso implicaría que la tasa de inflación mensual fuera del 1,4% no más ahora no hay ninguna señal de la política económica que nos diga que van a poder bajar de el 4% o el 3,5% mensual que vienen teniendo hasta hoy porque en realidad digamos en el marco de una situación cambiaria donde hay presiones para la devaluación y en el marco de decisiones de seguir produciendo aumentos tarifarios y en el marco de la inercia inflacionaria que caracteriza la argentina no parece muy razonable si no se plantea una modificación en la política económica que algo de esto pudiera ocurrir de hecho el presupuesto dice que va a haber un incremento de tarifas porque en realidad se pretende que se rebajen los subsidios para que las tarifas cubran prácticamente el 85% del costo de la producción mayorista de electricidad hasta el momento la tarifa cubre el 65% es decir están planteando un incremento importante ¿cómo va a pasar que en el marco de un incremento tarifario vamos a tener una baja en el proceso de la inflación del 4% que tenemos hoy al 1,2% bueno es parte de lo inconsistente porque en esa baja de la inflación radica el hecho de decirnos que como la inflación va a ir al 1,2% y recordemos que ellos tienen topeado los salarios que no podrían crecer más del 2% los salarios se recuperarían en la Argentina en el escenario que este presupuesto insólito nos plantea es más está planteando que la recaudación de contribuciones a la seguridad social y aportes de los trabajadores crecería un 48% en términos reales en el curso del año 2025 habría una explosión de empleo y de mejora en los ingresos que permitiría sostener una recuperación del mercado interno y un aumento del crecimiento de la economía del 5% en el año bueno ¿qué tiene que ver esto con lo que hoy está ocurriendo? donde lo que tenemos es una caída de la actividad económica que no encontró piso un mercado interno deprimido una estrategia exportadora a todo lo que da sin que el Estado capture renta de ninguna naturaleza bueno no tiene nada que ver con nada por eso es que creo que mi ley no habló de un presupuesto que nada tiene que ver con lo que están haciendo por supuesto tampoco dice nada el presupuesto respecto a qué van a hacer con la situación que efectivamente tienen hasta hoy en donde las presiones cambiarias siguen existiendo en un contexto donde hay vencimientos próximos de deuda y donde las reservas en materia de dólares que tiene el Banco Central siguen siendo negativas yo creo que al panelista de televisión otrora exitoso y hoy de venido en presidente le salió mal el show repitió apenas las onceras conocidas de su precaria teoría económica y la verdad es que no dijo nada del presupuesto porque el presupuesto que presentó es increíble Lozano tenemos que irnos pero vos quiero que aventures una idea si se va a aprobar o no se va a aprobar si se debería aprobar este presupuesto tan loco como vos mismo lo planteás tan contradictorio ¿qué va a ser la política? sé que es difícil predecirlo pero tenemos algunos datos de presiones que ha llevado adelante para conseguir votos y ¿cómo ves vos esta situación? ¿se va a aprobar ese presupuesto? mira la verdad es que yo digamos acá desde nuestro punto de vista hay un solo objetivo hay que quebrar esta política y esta política se quiebra derrotándolo y derrotando para derrotarlo en el Congreso hay que decirle que no a este presupuesto ahora obviamente hasta el momento las diferentes experiencias de movilización social y cuestionamiento que por cierto están produciendo efectos y el apagón televisivo y las señales que vuelvo a insistir están dando algunas encuestas están mostrando que el declive de la gestión gubernamental es importante hasta ahora no hemos logrado un comportamiento en línea con las necesidades por parte del sistema de representación institucional estamos en esa tarea han aparecido señales donde se han logrado algunas mayorías parlamentarias que luego extrañamente se retrotraen hasta la primer presión como pasó en el tema del veto sobre los jubilados como de alguna manera vamos a ver qué ocurre con el tema de lo que se va a aprobar seguramente en materia de financiamiento a las universidades y que realmente habrá que ver si los diputados vuelven a hacer lo mismo en el sentido de haber aprobado una ley de financiamiento universitario para luego no rechazar el veto de mi ley estamos cada vez más cerca en la campaña del millón de firmas para voltear el DNU estamos cada vez más cerca de los 129 votos que efectivamente necesitamos me parece que se van dando pasos en esa dirección sería bueno no tomar el argumento estúpido que hay dando por allí diciendo no porque si en realidad le rechazamos le dejamos la discrecionalidad la discrecionalidad la tiene la tiene porque gobierna por decreto y demás hay que quebrar la política y el parlamento tiene que hacerse cargo de lo que está planteando una parte importantísima de la sociedad argentina hay que quebrar esta política para obligar a dar una discusión diferente y por eso el proyecto de presupuesto debería ser rechazado bueno hay que trabajar en esa dirección muchísimas gracias muy claro Claudio nos estamos viendo te agradezco y será hasta la próxima un abrazo igualmente abrazo chau chau